¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a todos al segundo reto de 30 días del año. Empezamos ya con el segundo reto. Hoy vamos a empezar justamente el día 1. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. A los que ya van por el segundo reto, felicidades. Vamos a darle con todo y a cumplir, como ya les hemos dicho, a cumplir esos objetivos que tenemos en mente y que queremos alcanzar. Las dinámicas son casi iguales. Bueno, por hoy son iguales. Son 8 minutos de calentamiento, 8 ejercicios, 1 minuto por ejercicio. Y en los sets 1, 2 y 3. En el primero les enseñamos, bueno, hacemos los ejercicios. Ustedes se dan cuenta más o menos de cómo son los ejercicios, qué ejercicios vamos a hacer. Y para los segundos y tercer set es la misma dinámica. Así es. Recuérdenos, para los que son nuevos integrantes, ella es... Edith Anaya, mucho gusto. Y yo soy Rubén Galván. De hecho, todavía faltan ahí bastantes personas en conectarse. Conectarse. Esperemos que... Ay, ahí miren, justo se acaba de conectar uno más. Permítanos. Ahorita aquí, por estos días, no vamos a tener staff técnico. Así es que vamos a estar saliendo y entrando a cámara, pero no se van a quedar solitos. Siempre va a haber uno aquí enfrente para estarles ahí diciendo. Esperemos no se nos vaya ahí el show, que si calentamiento, que si el set 1 y apenas ya estamos en el set 3 y todo ese rollo. Esperemos que nos salga todo muy bien. Así es, y así es que, pues a darle muchas felicidades por estar aquí e inscribirte a este reto. Vamos a darle con todo, son 30 días, solo son 30 días que se van a pasar de volada. De volada. No hay nada más, así es que vamos a comenzar ya con el calentamiento. Recuerda, 8 minutos, 8 ejercicios. 1 minuto por cada ejercicio. Algunos ejercicios son nuevos, pero ustedes véanlo, con que lo vean una vez, ya le agarran el ritmo. Venga, vamos a empezar. ¿Todos listos? Listos. Recuerden que bajo impacto y alto impacto son diferentes. Alto impacto es a darle machín, brincos y toda la cosa. Bajo impacto, sin brincar. De todas maneras, vamos a meter ejercicios nuevos y te vamos a ir mostrándolos poco a poco los ejercicios nuevos. Los ejercicios que ya les enviamos por WhatsApp, así es como se van a manejar. Eso los vamos a seguir haciendo. Los más complicados para cómo hacer la sentadilla y todo ese rollo es importante para que no te lastimes. Venga, el día de hoy vamos a ocupar material, Edith. Hoy no ocupamos material, vamos a empezar de poquito hasta el final, al cierre, al máximo, como algunos ya lo saben. Vamos de menos a más. Hoy no ocupamos material, no vamos a bajar, todo va a ser arriba para que le den sin problema. Venga, listos, comenzamos. Ocho minutos de calentamiento. Ahora. Estamos medio yogui. Vamos a calentar, hay que estar bien calientitos. Eso, Eric, muy bien. Hoy está con nosotros nuestro detalle técnico, se llama Eric. Y ahora va a estar aquí toda la sesión porque estamos solitos. Estamos solos, la verdad es que se siente re feo estar solito, pero pues ni modo, así pasa. Andan en friega, hoy va a ser con nosotros cardio este niño. Eso, échale, órale. Muy bien, muchas felicidades a los que se reinscribieron. Y a los nuevos, a las personas nuevas que están con nosotros haciendo ejercicio. Venga. Siguiente ejercicio, lado a lado y subo el talón a la nacha. Muevo los brazos también. Listos. Venga, venga. No se detengan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aquí. Lado a lado y subo el talón. Eso es, muy buen trabajo. Hay que calentar bien. ¡Vale, Edi! Calienta bien. Eso, este niño está bailando, no está calentando, está bailando. Eso, aviento los brazos, adelante y atrás. Eso es. Muy bien, si tienes compañeros y quieran unirse, son bienvenidos. Comentales acerca de este rollo y que se unan con nosotros a hacer ejercicio. Les voy a enseñar el siguiente ejercicio. No es complicado, pero hay que observarlo bien. No te detengas y obsérvalo. Voy a dar un paso adelante y atrás. Este movimiento voy a hacer. Y voy a girar brazos adelante y giro brazos atrás. ¡Grandes! ¿Listos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio aquí. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Giro brazos. Muy bien, excelente. Ya estamos en el día uno. Venga, vamos a darle con todo. Eso. Estira bien esos brazos, gíralos bien. Este niño quiere hablar. Están calentando todo. Y les échenle. Quiere hablar al micrófono, él les quiere gritar también. Ya pronto se va a poner aquí enfrente. Me va a bajar el lugar. Ya me va a ir yo de director técnico acá. Y él se va a poner a dar las clases. ¡Listos! Vamos por el siguiente ejercicio. Saltando la cuerda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Saltando la cuerda. Venga, mueve los brazos. Eso es. Cualquier detalle ahí como las... Como el reto pasado. Díganos, ya no se oye. Se les fue el audio. Pero así con señas bien cañonas porque... Luego nos clavamos y ni sabemos qué show. Estoy vigilando acá, pero parece que todo está bien por el momento. ¿Qué pasó, mi amor? Pues bríncale si él salta la cuerda. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! No se detenga. Recuerden que para tener resultados, para obtener resultados, hay que ser constantes. Obviamente no solo con inscribirte, pues ya se va a notar un cambio. Por supuesto que es un cambio mental al momento de inscribirte, claro. Pero para lograr tus objetivos, hay que ser constantes, por supuesto. Vamos por el siguiente ejercicio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tía atrás, brazos arriba. Eso es. Échale. Este niño anda muy intenso. Creo que le dieron chocolate. ¡Vale, Leric! Eso. Muy bien. Buen trabajo. Venga, ya vamos a la mitad. Del calentamiento. Nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer abro, cierro, pies y tocamos abajo las puntas. Recuerda que es sin flexionar. El toque de puntas es sin flexionar. ¡Eso es! Venga, dale. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! Ya estamos a la mitad del calentamiento. ¡Venga! Buen trabajo. No te detengas. Eso es. A ver, Leric, pásame ese balón, por favor. Porque seguramente ahorita lo vamos a ocupar. Nada más no vayas a tirar la cámara. Vamos por el siguiente ejercicio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vale! ¡Vale abajo! Recuerda, bajo impacto, no brinco. Bajo impacto de esta forma. Aquí, poquito a poquito. Es importante que no te detengas, que sí te muevas. Venga. Buen trabajo. ¡Eso es! Ya casi terminamos. Hay que estar bien calientitos. Recuerda, bien calientitos para evitar lesionarnos. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Siguiente ejercicio. Un, dos, tres y subo rodillas. ¡Listos! Un, dos, tres y subo rodillas. Recuerda que es moviéndonos lado a lado. ¡Listos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un, dos, tres y subo. ¡Eso es! Muy bien. Ahí date un tiempo para ver cómo son los ejercicios que estamos realizando. Para que no tengas detalle ahí. Están en los videos del WhatsApp privado que tenemos. ¡Échale! Ya casi terminamos. Solo nos faltan. ¿Cuántos ejercicios, Edith? Un ejercicio más. Un ejercicio más y terminamos el calentamiento. Un ejercicio más y habremos ya terminado el calentamiento. ¡Venga! ¡Eso! Último ejercicio. Vamos a estar haciendo jumping jacks con los pies. Y los brazos los vamos a abrir y cerrar enfrente aquí. ¡Venga! ¡Listos! Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Uno! Jumping jacks. Abro y cierro brazos enfrente. ¡Eso es! ¡Eso! ¡Bien estirados los brazos! Recuerda, bajo impacto. Solo me muevo lado a lado. ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! Este es el último ejercicio de nuestro calentamiento. Con este terminamos el calentamiento. ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Listos! ¡Venle! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Listo! Ya vamos a terminar. Solo diez. Diez segunditos más. Y terminamos. ¡Dale! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Eso es! ¡Muy bien! Acabas de terminar el calentamiento. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Vamos a aprovechar para tomar agua, descansar, relajarte. Toma aire. Aprovecha para ir al baño. Nosotros vamos a aprovechar aquí para aplacar a este detalle técnico que anda muy intenso el día de hoy. Anda muy intenso hoy. Venga. No sabemos qué comió, qué le dimos mal. Aquí quiere estar con nosotros. Él nunca falta. Bueno, a veces sí falta en los ejercicios, en las sesiones de cardio, pero siempre anda aquí. Y hoy más. Venga. Perdón. Descansen. Permíteme. Tomen agua. Inhalen. Exhalen. Nuestro siguiente ejercicio. Bueno, nuestros siguientes ejercicios son del primer set. Vamos a empezar con el primer set, que es de 10 minutos. Son 10 minutos sin pararnos. Entre ellos vamos a tener descansos de 20 segundos, 10 segundos. Pero el chiste es en los ejercicios no detenerte. Hacemos 4, 5, 6 rondas. En el primer ejercicio que hacemos por ronda es un minuto. Un minuto sin parar. Mismo ejercicio. Después hacemos un combo. ¿Qué es el combo? Pues juntamos dos ejercicios. Lo hacemos de diferentes repeticiones. Hacemos 2, 4, 3, depende del ejercicio. Nosotros se los vamos a ir diciendo. En el cambio del primero, del de un minuto al combo, descansamos 10 segundos. ¿Sale? Y el combo, todos los combos son de 40 por 20. 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. Al final hacemos dos ejercicios de cierre. El penúltimo es 50 por 10. 50 segundos de trabajo y 10 de descanso. Y al final cerramos con un ejercicio de un minuto. Así es como se desarrolla nuestro set. Se desenrolla, dice. Se desenrolla nuestro set. Así es como nos vamos a desenrollar nosotros. Con esa dinámica nos vamos a desenrollar todo. Venga, ya todos listos. Nos quedan todavía 50 segunditos. Recuerden tomar agua y saben que pueden adquirir este power. Pregunten, pregunten por este show. Tanto por las playeras como por los envasitos estos. Para que les den power y alcancen a completar todo el reto sin ningún problema, sin ninguna complicación. También pueden adquirir las playeras. Para que hagan juego. Están muy padres, la verdad. Para que todos salgamos. ¡Hola, Mitch! Bienvenidos a todos, Mitch, Elizabeth, Aquino, Laura, Erika, Braulio, Mike y Cindy. Muy bien, y acá estamos con Karen y Bill que están monitoreando. Venga, ahora sí, vamos a comenzar ya con el primer set. ¡Listos! 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Vamos a empezar aquí subiendo la rodilla y bajando los codos. Apretando el abdomen. La rodilla se sube enfrente. Aquí. Eso. Aprieta, como si hiciéramos una abdominal, pero estamos parados. Eso. Recuerda que son 10 minutos de trabajo. Ahorita estamos en el primer ejercicio. ¿Cuánto tiempo es, Edith? Este ejercicio es un minuto. Un minuto sin detenernos. Esperemos que sí nos estén escuchando bien y que se escuche también la música. ¡Listos! El selectora nos quedan 20 segunditos más para cambiar al combo. El combo son dos ejercicios. Vamos a hacer en este primer combo cuatro jumping jacks normales. Y después cuatro veces, lado a lado, cruzando el brazo por el frente. Eso. Apretando el abdomen aquí. Bajo, bajo. Eso. Siguiente combo. 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. ¡Listos! Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y un piñal. Dos, tres, cuatro. Cruzo. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo el brazo. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo. Recuerda, bajo impacto. Me muevo lado a lado nada más. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba los brazos. Tres, cuatro. Eso. Descansamos 10 segundos. Perdón, 20. Siguiente ejercicio. Observa. Abro y subo. Aquí. Les decimos cuando cambiemos de pierna. Empezamos. Eso. Levanta esa piernita. Échale. Esto está re lento. Vamos a empezar de menos a más. El día 30 es más intenso. Eso es. Dale. Estamos en un minuto de trabajo. Sube esa rodilla. Súbela. Casi al pecho. Trata de tocar tu pecho. Listos para cambiar de pierna. Cambia de pierna. Eso. Súbela, súbela. Vamos por el combo. Vamos a hacer cuatro patinadores. Y cuatro veces vamos a tocar la punta arriba. Listos. Eso. Échale. Patinador. Uno, dos, tres. Cuatro. Arriba. Uno, dos, tres. Cuatro. Patinador. Impacto aquí. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Subo. Es cruzado. Bajo impacto lento. Sin brincar. Coco a poco. Dale. Sí que puede. Arriba. Dos, tres. Cuatro. Eso. Ahora pierna. Suela. Eso. Descansa. Venga. Muy bien. Muy bien. Échale. Siguiente ejercicio. Squat. Subo. Y cruzo rodilla. Alternando. Ese es un minuto de trabajo. ¿Listos? Vamos a darle. Échale un minutito de trabajo. Venga aquí. Cruzo. 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 Eso es. Eso. Bien. Dale. Muy buen trabajo. Eso es. Estás haciendo muy bien. Es un minutito de trabajo. Recuerda. Pies a la altura de los hombros. No levantes las puntas. No levantes los talones. Y espalda recta. La cara siempre al frente. No la avientes hacia abajo. La cara siempre al frente. Échale. Siguiente combo. Cuatro squads estáticos. Nuevo piante atrás alternando. Y cuatro squads levanto talones. ¡Listos! ¡Guay el combo! Cuarenta. Veinte. Eso. Venga, venga. Squads. Atrás. Un, dos, tres, cuatro. Levanto talones. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Es el lenguaje estático. No levantes las pompas. Dos, tres, cuatro. Todo es bajito. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Atrás los talones. Dos, tres, cuatro. Atrás. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Échale. Un, dos, tres, cuatro. No te jorobes. Eso. Un, dos, tres. Descansa. Siguiente ejercicio. Hacemos un minuto de metralleta. Venga, listos. Vamos a darle. Hay que mover las piernas. Venga, metralleta. O vamos a mover las piernas. Mover las piernas. Eso. Mover las pompas. Ahí. Muy bien. Recuerda que son tres sets. 10 minutos de trabajo en cada set. Total 30 minutos de trabajo intenso. Así es. Échale. Es sin parar. Alto impacto o bajo impacto. A tu ritmo. Ya estamos en la cuarta ronda. Cuarta ronda. Muy bien. Venga, venga, venga. No te pares. Mueve las piernas. Ya vamos a más de la mitad de este set. Va muy bien. Siguiente combo. Pies adelante y atrás y squat. Dos veces cada uno. Dos de cada ejercicio. Dos veces pies adelante y atrás. Y dos veces hacemos el squat. En el squat no subimos completo. Es como un rebote ahí. Uno. Dos. Venga. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Son 40 segundos de trabajo. Uno. Dos. Abajo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Eso. Vas muy bien. Vas muy bien. Échame. Descansa. Siguiente. Últimos dos ejercicios. Échame. Abro y cruzo pies. Y subo y bajo brazo. 50 segundos de trabajo por 10 de descanso. Exactamente. Venga. Vamos a darle. Ya casi terminamos. Dos minutitos. Últimos dos minutos. Aquí. Cruzando pies. Bajo impacto. Solo te mueves. Aquí cruzando. Bajo impacto. Eso. Eso. Venga. Muy bien. Son 50 segundos de trabajo. Eso. Dale. Ya vamos por el cierre del primer set. Último ejercicio. ¿Cuál es Edith? Vamos a estar en el squat estático. Haciendo pasos a la derecha y a la izquierda. Descansa. Con brazos extendidos. Listo. Ahí vamos a mantener los brazos. Un minuto. Es el último minuto del primer set. Échale. No claudiques. Dale. Fuerza. Dos pasitos cada lado. Aquí. Dos. Dos. Bajitos. No se joroben. Espalda recta. Mirada al frente. Brazos bien estiraditos, bien extendidos. No los flexiones. Muy bien. Solo es un minuto de trabajo y ya habremos concluido con el primer set. Vas muy bien. Échale. Ahí, manténlo. No bajos los brazos. Dos. Y no subimos las pompas. Bajito, bajito. Brazos a la altura de los hombros. Ni aquí, ni más arriba. A la altura de los hombros. Eso. Venga. No te pares, no te pares. Sigue, sigue. No bajes esos brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Bien. Muy bien. Buen trabajo. Hemos terminado. Has terminado con nuestro primer set. Lo están haciendo muy bien. Vamos bien. Estamos empezando apenas. Perdón, ahí me estoy cruzando. Vamos por cuatro minutos. Cuatro minutitos de descanso. Tomen agua. Esto está muy relax, por supuesto que sí. Vamos empezando poquito a poquito, de menos a más. Vamos a ir incrementando. Claro, por supuesto, conforme tú vayas fortaleciéndote, conforme tú vayas creciendo, obviamente vas a aguantar las sesiones, por supuesto. Ese es el objetivo, que tú termines el reto 30 días y obviamente tiene que ser gradual, si no, pues no podemos tener una medición, si nos quedamos ahí siempre haciendo lo mismo, el mismo ritmo y todo ese rollo, pues no hay un progreso, ¿no? Quizás haya un progreso, pero muy, muy lento, no tan significativo. Entonces, lo que nosotros queremos es que avances poco a poco, por supuesto, en 30 días, que se note el cambio. Ahorita ya estamos en los cuatro minutitos de descanso. Déjenme cambio y quito aquí el set uno. Ya no se tiene que ver. Así es, estamos descansando, agarrando aire. Ya vieron más o menos cómo es la dinámica de los sets, cómo es el cambio de cada ejercicio. Ah, recuerden, ayúdenos a llegar a más gente, tómense su fotito, suban a sus redes sociales y etiquétenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Cardio con Galván, para que más gente, sus amigos, sus familiares, conocidos, vean lo que están haciendo ustedes y se animen y les pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿dónde? ¿con quién? Y ya nada más nos los mandan. Nosotros nos encargamos de todo lo demás, pero ayúdenos a llegar a ellos, por favor. A veces no alcanzamos nosotros a llegar a las demás personas o a más gente. Y con su ayuda vamos a lograr traer más gente, hacer que más gente se cuide, cuide su salud, haga ejercicio. Que si no es con nosotros, no hay problema que lo haga con alguien más. Pero hay que mantenernos activos para subir nuestras defensas, estar sanos, fuertes, no tener ningún problema. Y sentirnos bien, porque el ejercicio también te ayuda a sentirte bien. Así es, recuerden también hacer su objetivo, hay que tener un objetivo para este reto de 30 días. Si en el reto pasado tu objetivo, por ejemplo, fue bajar 2 kilos y los cumpliste, entonces ahora ponte otro objetivo distinto. Bajar 3 kilos, por ejemplo. Pero obviamente para lograr eso, pues tú necesitas complementarlo con la alimentación. Y cualquiera de ustedes que pagaron el plan básico, pueden subir al plan premium simplemente pagando las diferencias. Ustedes dicen, no, sabes qué, que mejor siempre sí quiero llevar una dieta balanceada, llevar ahí el seguimiento de un nutricionista. Pues lo puedes hacer con nosotros, claro, por supuesto. Y lo combinas el ejercicio con la alimentación y vas a llegar más rápido a tu objetivo. Recuerden que nuestro objetivo general es terminar y cumplir con nuestro reto de 30 días. Todos los días cumplidos, ese es nuestro objetivo. Venga, ya estamos listos para comenzar con el Z2. Z2, Z2 es mismo trabajo que en el Z1. Mismo trabajo que en el Z1, pero ya conoces los ejercicios, entonces ya va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo. Y aumentale un poquitito ahí a la velocidad. A que lo hagas bajo impacto o alto impacto, échale un poquito más de kilos. Venga. Venga, todos listos, vamos a darle, vamos a empezar con nuestro segundo Z. Recuerda, súbele un 10% más, 5%, 2%, pero aumentale un poquito. Vamos a ir subiendo, empezamos. Ahora, échale. Comenzamos. Ahora sí. Subo rodillas y bajo codos. Eso es, venga, eso, dale. Vamos a subirle a la música. Venga, bien. Baja, un poquitito. Aprieta el abdomen cuando bajes. Muy bien. Recuerda que este reto es de cardio más fuerza. Ahí les tenemos una sorpresita para la mitad del reto. Claro que sí, venga. Recuerda, nuestro primer combo. Cuatro jumpy jacks y cuatro veces cruzado por enfrente. Eso. Aprieta el abdomen. Sube la pierna. Vamos por el primer combo, 40-20. Volvete. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y cruzado. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Un, dos, tres, cuatro. Estira bien el brazo. Un, dos, tres, cuatro. Enfrente. Estíbalo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, recuerda que son 40 minutos, 40 segundos de trabajo, eso es, no te pares, va bien, descansa, aprovecha para descansar, recuperate, vamos por el segundo, segunda ronda, segunda ronda, abro y subo, acuérdate, venga, un minuto de trabajo, segunda ronda, empezamos, eso es, levanta, levanta esa pierna, muy bien, cuenta abajo, no te detengas, eso es, suba la rodilla, suba, levanta esa rodilla, andale, eso es, listos, vamos a cambiar a la pierna contraria, cuando silbe, eso, cambio, no hay trabajo, no se detengan, no se detengan para nada, échale, siguiente combo, 4 patinadores, y 4 veces toco la punta arriba, 4 patinadores, 4 veces toco la punta arriba, recuerda que es cruzado, mano derecha, pie izquierdo, eso es, venga, y es alternando, listos, patinadores, 1, 2, 3, 4, arriba, bajo impacto, no brinques, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso, trata de tocar tu punta, trata de llegar a ella, sin flexionar, sin flexionar, estaría mucho mejor, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vale, 2, 3, 4, descanso, siguiente ejercicio, vamos por la tercera ronda, squat, cruzo rodillas, listos, es un minutito de trabajo, nada más, un minutito de trabajo, échale, venga, squat, cruzo, squat, cruzo, eso, buen trabajo, échale, eso, eso, buen trabajo, no te detengas, recuerda, pies paralelos a la altura de los hombros, no te corobes, no te avientes hacia el frente, espalda recta, venga, eso es, listos. Siguiente combo, en el squat estático, punta atrás, 4 veces, y en el squat estático, levanta talones, 4 veces. Los dos ejercicios son, en el squat estático, repítelos por favor, Edith. Squat estático, punta atrás, y squat estático, levanta talones, listos, 4 ejercicios de cada uno, 40 segundos de trabajo. abajo, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, aquí los dos al mismo tiempo, 3, 4, alternando aquí, 1, 2, 3, 4, bajitos, 1, 2, 3, 4, no se coroben. Bien, 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 bien ronda, ya casi terminamos, échale, vamos a la mitad. Un minuto de metralleta, venga. Un minutito de metralleta, mueve esas piernas un poquito más rápido que en el primer set. ¡Listos! ¡Vamos! Mueve las piernas. Eso es, no te detengas para nada, tienen su ritmo, cada uno lleva su ritmo, pero recuerda que hay que ir avanzando, hay que hacerlo mucho mejor que en el primer set y en el tercer set hay que hacerlo mucho mejor que en el segundo set. Eso es, mueve las piernas. ¡Venga! ¡Venga! Ya estamos en el primer día, se va a pasar de volada este rollo. Eso es, mueve las piernas un poco más rápido del primer set. ¡Dale! Eso es. Siguiente combo. Dos veces pies adelante y atrás y dos veces hago squat. Eso es, recuerda que ahorita estamos en el minuto de trabajo de la cuarta ronda y posteriormente vamos por los 40 segunditos. Ya estamos empezando a sudar. ¡Échale! ¡Eso! ¡Listos! ¡Repítelos en el minuto, por favor! Dos veces pies adelante y atrás y dos squats. ¡Dale! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos. Un, dos, uno, dos. ¡Eso! Dos, un, dos, uno, dos. Recuerda, la escuadra es uno completo. Dos, un, dos, uno, dos. Dos, un, dos, uno, dos. ¡Eso! Un, dos, uno, dos. ¡Dale! ¡Derechitos! ¡Palda recta! ¡Bien! ¡Descansa! ¡Listo! Vamos por los últimos dos minutitos del segundo set. Últimos dos minutitos, últimos dos ejercicios. El primero es de 50 segundos por 10 de descanso. Abro y cruzo pies. Sube bajo brazos. ¿Bajo impacto de qué forma, Edith? Aquí. Cruzando el pie por atrás. ¡Listos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Eso! ¡No nos paramos! ¡No nos paramos! ¡Vale! ¡Eso! 50 segundos. Nada más 50 segunditos. Ya estamos en el cierre del segundo set. ¡Eso! ¡Subimos los brazos! ¡Sube los brazos! ¡Wow! ¡Muy buen trabajo! ¡Felicidades por estar aquí en el primer día de tu 30 de... ¡Eso! ¡Venga, venga, dale, dale! ¡Eso! ¡Descansa! ¡Vamos por el último! ¡En escuelo estático! ¡Brazos extendidos! ¡Pasos derecha e izquierda! ¡No bajes esos brazos! ¡No bajes esos brazos! ¡Dos y dos! ¡Dos pasos! ¡Dos pasos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Bajitos! ¡Oigan! ¡Para este segundo set! ¡Los últimos 10 segundos vamos a bajar un poquito más! ¡Solo los últimos 10 segundos un poquitito más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! Yo les aviso cuando queden 10 segunditos y bajamos un poquito más, ¿eh? ¡Que se sienta! ¡Muy bien! Ya es el último ejercicio y ya estamos terminando el segundo set! ¡Eso es! ¡Listos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Baja un poquito más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Espalda derechita! ¡Mirada al frente! ¡Prasos arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Fue trabajo! ¿Qué tal? Vamos a bajarle aquí a la musiquita un poco. ¡Muchas felicidades! ¡Ya llevas dos sets! ¡Ya llevas dos sets aquí con nosotros! ¡Llevas dos sets! Y yo regreso en un momentito. Así es. Llevamos dos sets. Déjenle pongo play a la música. Para no quedarnos en silencio. Silencio total. Venga, descansa. Toma agua. Inhala. Exhala. Recupera el aire. Poco a poco hay que irlo recuperando. Hay que ir bajando nuestras pulsaciones. Desde que ya nos agitamos mucho, hay que ir relajada. Para aguantar el tercer set, que es nuestro último set. Tercer y último. Recuerda, después de ese set, vamos por el estiramiento. Bueno, descansamos. Y después vamos por el estiramiento. Y ahora sí, habrás terminado tu primer día del cardio con Galván del reto 30D. Y ahí están nuestros nombres para que no se les olvide. Y para los que no nos conocían ni qué onda ni cómo nos llamamos, ahí están nuestros nombres. Ahí está Rubén Galván y Edith Anaya. Vamos a estar aquí todos los días con ustedes. Todos los días. Así es. Porque sabemos que ustedes no van a faltar, claro. Aunque lo van a hacer en las repeticiones, en unas ocasiones puede ser, pero no van a faltar. Deseamos que estén siempre en los en vivos porque obviamente yo creo que tanto por su parte como nuestra parte nos sentimos como que quizás más motivados o no sé, es diferente hacerlo en vivo que grabado. Cuando nosotros llegamos a hacer algunas sesiones grabadas, en el primer reto que hacíamos por cuestiones que teníamos ahí un... Como decían las mamás, teníamos que ir a hacer un mandado y teníamos que grabar las sesiones y posteriormente reproducir el grabado. Y obviamente nosotros nos sentíamos raros, ¿no? No ver gente, nada más estar ahí hablándole a la cámara sin ver a los demás. ¿Qué onda? Pero, pues sabemos que también ustedes de repente, obviamente se necesita mucha fuerza para poder hacerlo solo. Solo es, por ejemplo, agarrarte los videos de YouTube y ponte a hacer el ejercicio y ya nadie, ni siquiera alguien ahí que te acompañe, ni tu perrito, ni nadie. No sabes si alguien más lo está haciendo, no lo están haciendo. Sí, a veces es complicado para muchos poder realizar los ejercicios solo. Entonces, pues, esperemos que estén aquí con nosotros en los en vivos. Es mucho más padre, mucho más ameno. De repente ahí salen algunas cosillas. Y bueno, a ver, ¿quién es Kaiser? ¿O Kaiser? Me parece, si no me equivoco, creo que es el papá de Bra... de Braulio. De Sergio. El papá de Sergio. Sí, Braulio, invita ahí a alguien más. No, dice... Este, sí, bueno. Ahí hay que prendan su cámara, estaría bien Elizabeth Kaiser y... Ah, bueno, esta, este... Esta... ¿Quién más? Elena. ¿Elena? No. Elena va a hacer la repetición. Elena va a hacer la repetición, así es. Pero esperemos que prendan sus camaritas sin problema. A ver, déjenme, reviso el tiempo. ¡Listo! Nos quedan 20 segunditos. Vamos a comenzar ya el tercer y último set. Tercer y último set de esta sesión. ¿Quiz agua? A darle con todo, venga. Recuerden tomarse sus fotitos. ¡Muy a mí! ¡Listos! Voy a subirle aquí a la música también. Vamos a darle, vamos a darle, machín. ¡Ay, le estoy bajando! Venga, todos listos. Vamos a darle el tercer y último set. Recuerda, aumentale un poquito más. ¡Aumentale! Un poquitito nada más. Aumentale al tercer set. Mismos ejercicios, mismo tiempo, mismo todo. Bueno, pero solo queda un poquitito más de velocidad y de fuerza y todo. ¡Buen rollo! ¡Venga, acentamos! ¡Aquí subimos la rodilla y bajo los codos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Dale! ¡Buen trabajo! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Subimos la rodilla! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Hay que apretarlo! ¡Un minutito de trabajo! ¡Eso es! ¡Recuerda! ¡Primer combo! ¡Cuatro jumping jacks! ¡Y cuatro veces! ¡Cruzo el brazo por enfrente! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Dale! ¡Listos! ¡Vamos por el primer combo! ¡Cuarenta segundos de trabajo! ¡Edith, por favor! ¡Repite los ejercicios! ¡Cuatro! ¡Yos piñal! ¡Cuatro! ¡Lado a lado! ¡Pues el brazo por enfrente! ¡Yos piñal! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Recuerda! ¡Mujer salió un poquito! ¡Dale! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este niño anda muy intenso ¡Eso! ¡Arriba! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Eso es! 1, 2, 3, 4 ¡Descansa! ¡Vamos por la segunda ronda! ¡Abro y subo rodillas! ¡Venga! ¡Listos! ¡Venga, dale! ¡Eso! ¡Súbela rodillas! ¡Súbela! Es un minuto de trabajo y a la mitad vamos a cambiar a la otra rodilla ¡Listos! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Ándale! ¡Levanta esa pierna! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Vamos por la contraria! ¡Cambio! ¡Súbela rodillas! ¡Súbela! ¡Eso es! ¡Siguiente combo! ¡Cuatro patinadores! ¡Y cuatro! ¡Toco punta arriba! ¡Venga! ¡Lleva a tu ritmo! ¡Eso es! ¡Cuatro patinadores! ¡Cuatro! ¡Toco punta arriba! ¡Cruzado! ¡Recuerda que es mano derecha, pie izquierdo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Venga! 3, 4, 1, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4, eso es, descansa, vamos ya por la tercera ronda, squat, subo y cruzo rodilla al codo, échale, si se puede, dale, dale, ya estamos en el tercer set, vamos a cerrar con toda esta sesión, échale, al final vamos a hacer el estiramiento, squat, cruzo, eso, muy bien, buen trabajo, espalda derechita, eso es, muy bien, a ver ahí, tenemos un mensajito, déjenmelo Leo, no te detengas, eso, venga, seguimos, sigue, dice Braulio que se cayó patinando, ten cuidado, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿cuánto tiempo es Edith? 1 minuto de este ejercicio, y nuestro siguiente campo, en squat estático, punta atrás, y squat estático, levanto talones, los dos ejercicios en squat estático, listos, 4 y 4, abajo, 1, 2, 3, 4, levanto, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, levanto talones, 2, 3, 4, ya estamos en el combo, son 40 segundos de trabajo, eso es, no te detengas, 3, 4, bajito, recuerda, esto es bajito, 4, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, levanto, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, descansa, vamos para el siguiente, un minuto de metralleta, un minuto moviendo las piernas, venga, sin detenernos, listos, a darle machín, ya casi terminamos, eso es, metralleta, hay que mover esas piernas, mueve esas piernas, mueve esas piernas, dale, eso es, buen trabajo, ya casi acabamos, dale, ya estamos en el tercer set, muy bien, eso es, eso es, hay que cerrar bien este primer día, este primer, primero set, tu primer día de hacer tres sets de 10 minutos, dale, no te detengas, eso es, muy bien, ahí se nos fue Mike y Cindy, ya se les acabó la pila, ya se les acabó la pila, segura, ah, no, ya no, ahí están, eso, ya está bailando acá, venga, el siguiente combo, dos veces, pies adelante y atrás y dos squats, listos, venga, pies adelante y atrás dos veces y dos squats, sin estirar demasiado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, abajo, 2, 1, 2, eso, échale, descansa, vamos para el siguiente, últimos dos minutitos, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar los 13, últimos dos minutitos, siguiente ejercicio, abro y cruzo pies, subo y bajo brazo, a este niño le dieron chocolate, creo, hoy anda muy loco, muy gritón, eso es, venga, no te detengas, recuerda, bajo impacto no brinques, eso es, son 50 segundos de trabajo de este ejercicio, 50 segundos de trabajo, muy bien, venga, 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 eso, dale, un ejercicio más, y cerramos, venga, eso, dale, sube los brazos, último ejercicio, ven, es cual estático, brazos abiertos, dos pasos derecha y dos izquierda, venga, bajito, dos, uno, bien, Y ahora para cerrar por completo los tres sets, 20 segundos, 20 segundos, los últimos 20 segundos vamos a bajar un poquito más, sin levantarnos, ahí te mantienes moviéndote los últimos 20 segundos. Venga, levante sus brazos, a la altura de los hombros, eso, listo, 5, 4, 3, 2, 1, baja, bajito, más abajo, más abajo, eso, no bajen los brazos. Ya terminamos, dale. Aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Un buen trabajo. Excelente. Muchas felicidades. Bien hecho, bien hecho. Terminamos ya los tres sets del primer día. Muchas felicidades. Llegaron ya hasta el final. Nos falta todavía el estiramiento, enfriamiento. Y ahora sí, terminamos. Pues completa la sesión. Es el primer día. Esto está muy real. Bravo, bravo. Ahí dice Mike. Muchas felicidades a todos por haber terminado aquí el día de hoy. Ahí está Erika con nosotros. Eso, recuerden, para los nuevos, nuevos integrantes, el saludo. Cario con Galván. Acá, así, enseñando nuestra fuerza. Así es, para que te tomes tu fotito. Los brazos trabajados. Que hemos, en el reto pasado estuvimos trabajando. Ya se vio un poquito de diferencia acá en los brazos. Y en este segundo reto vamos a seguir trabajando todas las partes de nuestro cuerpo para que se vayan viendo nuestros cambios. Así es que el saludo de Cario con Galván es enseñando tus músculos. Eso. Bien, bien. Hola. Alguien por ahí nos saludó. Alguien nos saludó por ahí. No veo bien quién es. Creo que son las hijas de Erika. Ah, sí, son las hijas de Erika. Están haciendo ejercicio con ella. Muy bien. Eso es. Échenle muchas felicidades. Venga, tomen agua. Y vamos por lo último. Estamos en el descanso ya para comenzar el estiramiento. Que es la última parte, la etapa final de las sesiones, de nuestras sesiones. Es para enfriar y es para que al final cerremos bien, completo, relax. Inhalando, exhalando, recuperándote y no tengas complicaciones, no tengas mayor complicación por ahí. Listos, vamos a chutarnos el estiramiento. Todavía nos quedan un minutito y medio, un minutito y medio. Toma aire, descansa, aprovecha para ir al baño sin problema, para que no haya interrupciones. Recuerda, Les Edith, ¿cuándo empezamos a ocupar el material? Perdón, me enredé acá. El material lo vamos a empezar a ocupar para el día miércoles, que es nuestro tercer día. De ahí vamos a empezar a ocuparlo. Nosotros les vamos a ir diciendo qué vamos a estar ocupando, qué vamos a trabajar, para qué lo vamos a ocupar. Pero vamos a ocuparlo, a empezar a ocupar a partir del miércoles. El día miércoles vamos a ocupar ya material. Recuerda, son bandas. Bandas, tapete o cobija o colchoneta, lo que tengas para acostarte abajo. Y vamos a ocupar también peso. Si tienes mancuernas, si no tienes, pues varios ya lo estuvieron haciendo con botellas de agua, con bolsas de arroz, de frijol. De lo que tengas ahí, algo para hacer peso. Algo que te sirva para hacer peso. Así es, no necesariamente tienes que comprar material y tener material súper profesional. Lo que sí puedes hacer es obviamente ingeniártelas. Había una opción para hacer las ligas o las bandas con medias. Medias, las que ocupamos las mujeres. Le haces un nudito a la resistencia que tú sientas que está bien. Ahí la amarras y con esas. Así es, nada más. Eso sí, ten cuidado para que no vayas a lastimarte. No lo vayas a poner tan tenso y andas queriendo ahí. Te vayas a lastimar. Y también pues con el peso, como ya mencionaba aquí Edith, puedes ocupar material que tienes en la casa. Si no tienes tampoco bolsas de aquilo de arroz y todo ese rayo, ya están desfasadas o ya están acabadas, utilizadas. Pues agárrate una mochilita, le echaré el peso y más o menos calcula que esté un peso similar. Y pues a darle, sin excusas ni pretextos. Venga, vamos a comenzar ya con el estiramiento. Venga, vamos a empezar. Les recuerdo, son 15 segundos del trabajo. Descansamos 5 para cambiar de ejercicio. ¿Sale? Venga, empezamos. Ahora, inhalo y exhalo profundo. Inhala. Mantén. Exhala. Inhala. Manténlo. Y exhala. Eso es, descansamos 5 segundos. Siguiente ejercicio. Voy a estirar un brazo y voy a jalar mi cabeza hacia el lado contrario. Ahora, échale. Aquí. Son 7 minutitos. Ya para terminar por completo la sesión. Eso es. Buen trabajo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Descanso. Y cambio de lado. Eso es, estira. Trata tu brazo, jalarlo hacia afuera y tu cabeza jalar hacia el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Eso es. Siguiente ejercicio. Diciendo que no. Ahora. Aquí. Poco a poco. Tira lo más que puedas. No llevamos prisa. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Descansas. Descansamos. Siguiente ejercicio. Diciendo que sí. Ahora. Hasta arriba. Y trata de que tu barbilla toque tu pecho. Eso. Recuerda, estos ejercicios son lentos. Hay que relajar nuestro cuerpo. Y estirarlo. Ya es la última etapa. 3, 2, 1. Descanso. Eso es. Siguiente ejercicio. Voy a jalar mi brazo por arriba de la cabeza. Ahora. Aquí. Eso. Tratando tu palma aquí en la espalda. Eso es. Buen trabajo. Tres, dos, uno. Cambio. Descanso. Y cambio de brazo. Eso. Jalala hacia atrás. Tres, dos, uno. Descanso. Eso. El siguiente ejercicio vamos a hacer oblicuos. Ahora. Recuerda que tu mano pase por abajo de tu rodilla. Bueno, sobrepase tu rodilla. Hay que tener cuidado. Ahí Braulio nos comentaba que se patinó, literal, haciendo patinadores. Se patinó y se fue a dar al suelo. Ahí desapareció de la camarita. Tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio. Voy a hacer torsiones lado a lado. Hacemos un muelleo lado a lado. Ahora. Aquí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Muy bien. Bien. Buen trabajo. Dale. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Eso. Siguiente ejercicio. Jalo mi rodilla al pecho. Ahora. Recuerda que puedes apoyar de algo o recargarte en la pared. Si te recargas en la pared, trata de que tu espalda esté recta. Derechita. Y aunque no te recargues en la pared, trata de que tu espalda esté derechita. No te jorobes. Tres, dos, uno. Cambio. Eso es. Cambio de pierna. Bien. Equilíbrate. Ya me quedé sin equilibrio. Eso. Jala un poco más tu rodilla. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno. Descanso. Eso es. Siguiente ejercicio. Jalo mi pie hacia atrás. Ahora. Aquí. Eso es. Jalamos hacia atrás. Y siente cómo se estira tu pierna. Jala ahí poco a poco. Si no estás acostumbrado a jalar la pierna de esta manera, te puede dar por ahí un calambre. Así es que jálalo poco a poco. Uno. Descansa. Eso es. Cambio de pierna. Ahora. Eso es. Muy bien. Ya casi terminamos. Buen trabajo. Excelente. Muy bien. Aquí este niño anda hablando con un plátano por teléfono. Dice. Tres, dos, uno. Descanso. Eso es. Siguiente ejercicio. Pies juntos y bajo la frente a las rodillas. Ahora. Sin flexionarlas. Trata de no flexionar tus rodillas. Eso. No te preocupes. Si ahorita no bajas mucho, poco a poco hay que ir bajando un poco más. ¿Qué tal estuvo el descanso? Fueron pocos días. El descanso más largo fue el del año pasado y el inicio de este reto. Tres, dos, uno. Descanso. Eso es. Arriba. Siguiente ejercicio. Abrimos compás. Mano derecha, toca punta izquierda y la otra va hacia arriba. Ahora. Aquí. Toco. Este. Y la otra mano, la palma apuntando hacia el techo, hacia el cielo. Trata de no flexionar las rodillas. Eso. No le hagan caso a este niño que está silbando. Ya. No. Eso es. Trata de no flexionar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Cambiamos al otro lado. Eso es. Aquí estamos estirando tanto las piernas como tu espalda, tus brazos. Muy bien. Buen trabajo. Vas muy bien. Échale. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio. Flexiona una rodilla y la otra punta la jala hacia arriba. Ahora. Aquí. Una rodilla flexionada, la otra estirada y la punta de la pierna estirada, tu punta va hacia arriba. Bien, ya casi terminamos. Échale. Tres, dos, uno. Cambio. Cambiamos de pierna. Eso es. Jala tu punta hacia arriba. Échale. Échale. Eso. Un ejercicio más y terminamos completa la sesión. Dos. Uno. Descanso. Por último, entrelazo manos y estira hasta arriba. Levanto mis talones. Ahora. Aquí. Arriba. Levanto talones. Estira. Estira. Eso. Estira, estira, estira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Terminamos. Eso. Bien. Muchas felicidades. Si tienes un compañero, chócala con tu compañero. Felicidades a todos. Y si no, chócala con nosotros. Eso es. Muy bien, Laura. Muy bien, Braulio. Mike, Cindy. Elizabeth. Mitch. Keiser. Erika y sus hijas. Erika, así es. Y sus hijas, claro, por supuesto, que estuvieron ahí con nosotros. Muchas gracias. Cuídense. Que pasen una bonita noche. Al ratito les mandamos el link para el video que va a estar ahí grabado. Y nos vemos mañana a siete de la noche. Recuerden que vamos a estar diez minutos antes ya listos para ingresarlos. Cinco minutos antes vamos a comenzar a hablar. Y vamos a buscar empezar siempre ya a las siete de la noche. Siempre a las siete de la noche. Cuídense. Puntuales. Hay que ser puntuales. Y que pasen una bonita noche. Gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana a siete de la noche. No falten. Descansen. Bye. Chau.